Me imagino la satisfacción de tener detrás semejante aula. Sí, por supuesto. En realidad es un aula que, desde que se levantaron las paredes, los chicos la tomaron como propia y traían las sillas, armaron debates, trabajaron, vieron películas, pero bueno, había que inaugurarla formalmente, terminaron las últimas instalaciones y sí, hoy es la inauguración formal y lo queríamos hacer con algo estrictamente o propio de la escuela. Hoy se jubila un profesor muy querido para nosotros y le pedimos que diera su última clase después del corte de cinta en el aula del estudiante del siglo XXI. ¿Qué sentís en este momento? Es una mezcla de sensaciones que tengo porque, bueno, ver a mis exalumnos, alumnos en la actualidad, los padres, miembros del gabinete ejecutivo, concejales, en fin, me llena de emoción. Me han rebasado de cariño, de situaciones que me están haciendo volar prácticamente. Son muchos años de escuela pública. ¿De dónde vino? De la Universidad de Tandil, vino. Un amigo que ya estaba acá, que también fue compañero mío de la universidad, Luis Calvento, y junto a su familia me ofrecieron de conocer Pinamar, de conocer el lugar donde él trabajaba ya, porque estaba trabajando ya acá en la escuela, y me enamoré realmente, me enamoré, sí, sí. Y hasta el día de hoy que, bueno, tengo un profundo agradecimiento por él, por su familia, por la sociedad de Pinamar que me abrió sus puertas. ¿Qué contenido se viene en la última clase? Y yo pensaba hacer un paneo sobre el siglo XX, pero, bueno, vamos a ver la interacción, porque es el estilo de mis clases, cómo evoluciona. Ver un poquito la posguerra y llegar hasta hoy si se puede, como una reflexión. Lo linda que es el aula, lo bien que está pintada con estos murales increíbles, y lo fresquito que es adentro. El aula representa lo que es la educación pública. Vinieron docentes un sábado a pintar, otro sábado vinieron y tiraron la pared abajo, que obstaculizaba el ingreso por la parte interna de la escuela, los chicos ayudaron, el sábado pasado vinieron a terminar de limpiar los escombros, porque con la obra de al lado teníamos escombros, o sea, fue un trabajo de, más allá de lo que fue lo económico, el trabajo de toda la comunidad educativa. Qué bueno que en estos tiempos duros aparezca una inversión en un aula de una escuela pública. Este es un subsidio que se obtuvo con lo que fue el presupuesto participativo joven, el que era presidente del centro de estudiantes, presentó el proyecto, se ganó a partir de la elección de los jóvenes, y el subsidio fue administrado por la cooperadora que pudo realizar la obra. Que se esté inaugurando el aula siglo XXI es una cosa recontragrosa, a lo que encima se acopla un segundo sentido que me parece que es mucho más importante todavía, que son nuestras raíces. Y el profesor Raúl Merlo creo que, al igual que Luis Calvento, son dos de los profesores que muchos de los que somos de Pinamar de toda la vida, la verdad que guardamos muchísimo cariño y afecto por ellos, porque nos ha marcado. Hay una generación de pinamarenses entera a la que ambos nos han marcado. Y bueno, ahora con un aula, que ese aula creo que es una cosa muy inteligente inaugurarla despidiendo un gran profesor, porque las aulas sin profesores no tienen sentido. Por más tecnología que vos le pongas, si el profesor no enseña con el corazón y no enseña para conmover y despertar la curiosidad, es un aula obsoleta. Además hay un detalle que no hay que darlo por alto, no hay que pasarlo por alto, es la herramienta del presupuesto participativo, lo importante que es, y si uno la sabe aprovechar, evidentemente se pueden sacar estos resultados. Sí, el presupuesto participativo, tal como estaba planteado antes, te llevaba a que, por ejemplo, una obra que depende de provincia se termina haciendo con fondos municipales, y eso quizás se podría haber hecho desde la gestión con fondos provinciales. En el caso de Pinamar, bueno, ha tomado otro cauce, pero bueno, no deja de ser una cosa que genera hechos y eventos positivos y obras positivas para nuestra comunidad, y en este caso para una comunidad educativa de una de las escuelas más importantes de nuestra ciudad. Me imagino que este aula revitaliza aún más a una escuela emblemática histórica de Pinamar. Sí, la idea es eso, es tener un aula que podamos usar con la dinámica que exige la educación hoy en día, y también la idea es que no quede solo para Corbeta, sino va a ser administrada por el centro de estudiantes, y la idea es que quien necesite usar el aula, la pida obviamente con tiempo, y de acuerdo a la agenda que va a manejar el centro, para poder realizar los actos académicos y culturales que los jóvenes necesitan.